Un saludo para los pregoneros Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal, Pregonero Informa, Servio y Rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy Nos encontramos ya a lunes 2 de octubre del 2023 Si nos estás viendo por primera vez Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia Pregonero Señores, vámonos de lleno a la información porque la señora Xochitl Galvez recibió su bienvenida después de andar ahí en Estados Unidos haciendo nada más montajes como acostumbran He dicho sea de paso y se los mostré en un video anterior Pues las migrantes simplemente no cayeron Pues digamos que en su trampa y en su mala leche de la señora Y rápidamente, para que vean esto, porque es una realidad Y se me pasó en el video mencionarlo La semana pasada fue a California a disque ayudar a migrantes a recolectar fresas Nada más que lo hizo para la foto Y usó una cajita transparente de plástico Sí, esas que ustedes ven en los supermercados O también en los mercados En donde están recolectadas las fresas O más bien en donde las empacan Porque la recolección Así la hacen En estas cajitas de madera Pero la señora nada más para ir a simular Miren Las ponía en esta cajita transparente Que hay que decirlas Llevan un proceso Y luego ya se empacan en estas Transparente para ir a ser Pues obviamente entregadas Y comercializadas En supermercados Pero como siempre La farsa Ahí nomás Pero lo que no fue una farsa Fue como recibieron a esta Senadora Ahí en el estado de Tabasco Porque había tenido una rueda de prensa Después de tener un evento Y me da muchísima risa Porque decía que ella no ha gastado En nada En espectaculares Ni nada por el estilo Salió un estudio En el que la señora Es la que ha gastado Alrededor de un millón y medio En publicidad en redes sociales Y la doctora Claudia Sheinbaum Ni un peso Esta señora le está apostando todo A las redes sociales Es por esto Que no le ayudan sus bots Y cuando se presenta Con gente de verdad La termina correteando En donde le dicen sus verdades Y aquí lo que llama la atención Tal parece que la señora Pues ya se olvidó De su bicicletita Van a ver la cantidad De suburban Que iban Acompañando a la señora Galvez Digo No vaya a ser que Según ellos Le pase algo Y ahora sí Andan en troconas Para que la señora Ande muy bien No bueno Si les digo Esta señora Es una farsa Vean ustedes Porque decía Que también Los que piensan Que va a ser Un día de campo Y en Tabasco Estaban equivocados Palabras de la señora Galvez Tres doritos después Le dieron su merecido La corrieron De Tabasco Y no solo eso Ese evento Que anda presumiendo Que se llenó un poco Fue por acarriados Y aquí tenemos Las pruebas Primero escuchen esto Sigo preguntando ¿Quién paga Todo eso? ¿Quién paga Todas estas barras? ¿Quién paga Todos esos espectaculares? ¿Qué tanto Le están poniendo Los maquichones Que están haciendo Dos bocas O el tres maya? Pero sí me llama La atención La cantidad de dinero Nosotros hicimos Una campaña austera No vieron Ningún espectacular No vieron Barras No vieron camiones Y aún así Estamos en el ánimo De las personas Insisto La esperanza Ha cambiado de manos Y aquí en Tabasco También Así es que aquellos Que creen que Tabasco Va a ser un día de campo Están muy equivocados Estoy muy contenta De estar aquí Con el partido Que hizo realidad A nivel De la Ciudad de México La atención De adultos mayores Fue el PNP El partido Que se preocupó Por los adultos mayores Y eso Es un Es un reconocimiento Al PNP Estaremos También En otros Espacios Durante El transcurso Del día Y bueno Reconocer también Que aquí En Tabasco Yo hice un trabajo Importante En materia A Galvez Porque este Era el evento En donde también Hay que decir Las cosas Dice Xochir Galvez Hay en Villa Hermosa Que las pensiones De adultos mayores Son un derecho Constitucional Pero omite decir Que Acción Nacional Su partido Está representando También Votó en contra De que lo fuera Por otro Dice que fue el PRD Quien los creó Y no Vicente Fox Quien se las adjudica Como la ven Miren En casa por casa Decirle a la gente Que le van a quitar Los programas sociales Si no apoyan La morena Pero miren Mano Los programas sociales Están en la constitución Son una ley No los va a quitar nadie Los programas sociales Empezaron con el PRD En la ciudad de México No bueno Esa señora está Pero bien Pero bien mal Primero Y ojo eh Porque dice que La mañanera Es un espacio En el que lo utilizan Para atacar Y lo ve muchísima gente Que por eso Tiene que ser Censurada Y así es lo que Estaban pidiendo Varios de la oposición Ah no bueno Yo recuerdo Que el presidente De la república Cada vez que puede Dice que las pensiones Están a rango Constitucional Es decir Las pueden quitar Así que venga Esta señora A decir Que va a ir morena Casa por casa A decir que le van a quitar Las pensiones Es mentira La gente lo sabe Que está a rango Constitucional ¿Quién quiere mentir? Cuando le conviene No sirven las mañaneras ¿No? Porque nada más Es para desinformar Es que a veces Solitos Estos señores Se tragan Sus palabras La mañanera Es un espacio En el que hemos Escuchado No sé Y no me van a dejar Mentir Que el presidente De la república Comenta que es A rango Constitucional Y lo he dicho Muchas veces Muchas veces Así que A nadie engaña Xochitl Galvez Por eso Es que le sucede Lo siguiente En donde quiere Según ella Bajarse a saludar A la gente Y así la reciben Y debut de despedida Porque así como La reciben La echan Y miren nada más La cantidad de suburba Que acompañan A la señora Miren nada más No bueno Y las bicicletas Vienen como ovejita Vamos a ovejita Y las bicicletas Vienen como ovejita 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 Desembuchen Todos los que han robado Perros Estas son de oriente ¿De dónde vienen? Desembuchen Todos los robados Que bueno Que se los dictaron Pero no solo eso También en el video Escucharon Estos son de oriente Y si La señora Galvez Y su gente Pues llevaron A gente acarreada Ahí está Miren Aquí hay pruebas De la carrera De Xochitl Galvez Para su evento En Villahermosa Tabasco Tabasco De Xochitl Galvez De Xochitl Galvez De Xochitl Galvez Y su gente De Xochitl Galvez ¡Suscríbete! 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 Pues ahí nomás para que quede la evidencia. ¡Fuera Tocil! ¡Fuera! senadora, viva Morena en pura suburban anda la Xochitl Galvez que gracias, no le dicen a Xochitl y su séquito, su suburbanero en Villahermosa, Tabasco para que ustedes vean, ya ya se olvidó ya se olvidó de la bicicleta nos vemos en una, porque ya cumplió su cometido ahora viene la realidad de la señora Galvez nos vemos señores en una siguiente misión que siga pasando un excelente día servidor en Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal, recuerden estamos en busca de la información para esta cuarta transformación, y de igual forma la información está ahí, y depende de todos nosotros, el pregón nos vemos, hasta la próxima